Calcula la masa de hidroxido sódico NaOH Del 80% de pureza En peso Ya te pones el primer ejercicio de cosas que no te han explicado ¿Vale? Que la pureza no te la han explicado lo que es Te lo ponen Que son así Necesaria para preparar 250 ml De una disolución acuosa 0,025 molar Entonces aquí te dan la molaridad La molaridad es el número de moles Partido del volumen en litro Y te dan el volumen Entonces para calcular la cantidad Tienes que calcular el número de moles El número de moles N Sería la molaridad por el volumen Sería 0,025 Por el litro 0,25 litros Que son 250 ml ¿Vale? Esto es 0,00625 Moles De hidroxido sódico Está aquí bien, ¿no? Está ahí Bien Ahora hemos calculado el número de moles Ahora, ¿cómo calculamos el número de gramos que hay ahí? ¿Con la densidad? No Vamos a ver Un mol De hidróxido sódico ¿Qué masa tiene? Habría que calcular el peso molecular El sodio es 23 El oxígeno 16 El oxígeno Y el hidrógeno 1 23 más 16 39 más 1 40 Son 40 gramos Entonces Para calcular los moles que hay Como El número de moles En la masa Partido del peso molecular La masa tiene que ser el número de moles Por el peso molecular Que es 0,00625 Por 40 Entonces Tengo 0,25 moles De hidróxido sódico Digo moles Gramos De hidróxido sódico Ahora viene lo guay La pureza no te lo han explicado Te digo lo que es Ni viene ahí La pureza es La masa De lo que sea La masa De Vamos a ponerle De la sustancia Que sea Entre la masa De la piedra Y yo le voy a poner piedra Tú tienes una roca De hidróxido sódico Pero no es pura Tiene impureza Tiene porquería Solo es pura Un tonto por ciento Entonces ahí te dicen Que la pureza A los cento por ciento O sea que yo puedo decir Bueno aquí habría por cien Pero como yo lo pongo Yo paso al cien dividende Digo cero coma ocho Que es la pureza En la masa De la sustancia Yo aquí lo que quiero calcular Yo aquí lo que quiero calcular La masa de la piedra Porque la masa de la sustancia Pura es lo que tengo aquí Es lo que es la disolución Partido la masa de la piedra Sería La masa de la piedra sería Si, no Es lo que queremos calcular Ella es cero veinticinco Entre cero coma ocho Que es cero coma treintiuno veinticinco O sea la piedra impura Ahí está No Esto es la piedra con la impureza Y puro es cero veinticinco Que es lo que es la disolución Y ya mañana seguimos